Música Bajo las ruedas me quise girar y el metro no acababa de llegar Iba como un lobo, iba como un lobo Pero un colega tocaba un rol y aquí el mar rollo se me pasó Casi me mato, baby, casi me mato, baby Casi me mato, baby, casi me mato, baby Cogí mi bobo y hoy lo pudo ser fiel, un cabicazo y lo quería ser Iba como un lobo, iba como un lobo El ocho y medio no tiraba más y se empezó a desarmar Iba como un lobo, iba como un lobo Y para cómo recordé que había un concierto y ahora en la calle Casi me mato, baby, casi me mato, baby Casi me mato, baby, casi me mato Casi me mato, baby, casi me mato, baby Casi me mato, baby, casi me mato, baby De repente que sabe la solución Lo más seguro es la televisión Iba como loco Con una dosis de publicidad Es suficiente para palmar Iba como loco Pero confieso que en el siniestro Lo de sufrío no era para mí Casi me falto Baby Casi me falto Baby Casi me falto Baby Casi me falto Casi me falto No! 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 Gracias por ver el video.